El periodo comprendido entre la Primera y la Segunda República se conoce como la Restauración. La primera experiencia de República termina con un sabor amargo de fracaso. La fragmentación política y las tensiones sociales hacen imposible el sueño republicano. Un nuevo periodo se abre con la Restauración y la subida al trono de Alfonso XII, a quien en 1902 le sucede su hijo Alfonso XIII. En el ámbito político, estos años parecen tener cierto carácter menor frente a la agitación y los enfrentamientos que preceden y que siguen a este periodo. Nada más incierto. La configuración social que en estos años se produce es un poderoso motor que, alimentado por el despegue económico y las reivindicaciones sociales, hace progresar a un país donde el sector agrario todavía tiene un peso muy importante. Son los años de la Segunda Revolución Industrial. Nacen el PSOE y la CNT y tienen gran desarrollo las iniciativas proletarias encaminadas a lograr una vida digna en una sociedad que cada vez exige a los obreros más trabajo en peores condiciones. Tras las agitadas décadas que preceden a la Restauración, los españoles buscan un periodo de paz y tranquilidad. En 1875, Alfonso XII llega a España, precedido por el Manifiesto de Sandhurst, en el que se declara a favor de una monarquía parlamentaria. Su mentor político, Cánovas del Castillo, organiza el sistema de la restauración basado en la Constitución de 1876, la de más larga vigencia de la historia de España. Cánovas diseña también un complicado sistema por el que los liberales conservadores, liderados por él, y los liberales progresistas, encabezados por Sagasta, establecen turnos de gobierno. Se trata de un pacto entre caballeros que, ayudados por los caciques, tratan de educar y convencer a una nación de los valores y las ventajas de una democracia restringida. Lo que se hacía era manipular a posteriori las elecciones para que los resultados electorales arrojaran, al menos aparentemente, esos resultados que ya estaban decididos de antemano, el famoso pucherazo. Para ello, se recurría a los caciques, a esos notables locales que dominaban la sociedad española, dominaban el poder municipal, en los pueblos sobre todo, dominaban las diputaciones, dominaban en la práctica también el parlamento, y lo que es más importante en relación con las elecciones, dominaban el proceso electoral. Eran los que estaban a pie de urna el día de las elecciones y tenían todas las posibilidades para hacer que las urnas arrojaran el resultado apetecido. De manera que, en definitiva, eran estos caciques los que, en connivencia con autoridades políticas de la máxima responsabilidad, distorsionaban el resultado de las elecciones sistemáticamente durante todo el periodo de la restauración. Y el cacique demostró con sus hechos aquel dicho, no hay más ley que mi capricho, aquí el Estado soy yo. Él sirve de providencia y es juez en última instancia. Todo pleito él lo sustancia, toda causa él la sentencia. Él engendra diputados y distribuye estanquillos. Yo defino así al cacique. Un cánovas en pequeño, un ministro en conclusión, es un cacique muy grande. Pese a todo, es ahora cuando se produce la carrera de la industrialización, con la preponderancia de la burguesía del País Vasco y de Cataluña. El desarrollo industrial de ambas regiones se ve afectado por la política centralista de estos años, que estimula un fuerte sentimiento nacionalista. Desde Cataluña se exige al gobierno de Madrid una mayor presencia en la política para poder defender sus singularidades culturales y sus grandes intereses económicos desatendidos por el centralismo de la capital. La renascensa es la manifestación cultural de este sentimiento y la lliga regionalista, el primer partido político catalanista. De la misma forma, el nacionalismo vasco impulsado por Sabino Arana, fundador del partido nacionalista vasco, define una identidad vasca que trasciende los particularismos de las tres provincias, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Con la restauración, la iglesia recupera parte de la influencia social y política perdida tras el golpe de las desamortizaciones. Su apoyo incondicional al trono le sirve para recuperar su papel adoctrinador. Numerosas congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza controlan la educación del país. Pocas iniciativas educativas están al margen de este espíritu, como es el caso de la institución libre de enseñanza. Fundada por Francisco Giner de los Ríos, predica la libertad de conciencia, el laicismo y una educación no dogmática. Este es el año de la pérdida de Cuba y con ella de Puerto Rico y Filipinas, últimas posesiones ultramarinas de lo que fue el imperio colonial español. El apoyo de los Estados Unidos a las tropas rebeldes cubanas y la inferioridad del ejército español hacen que esta guerra se llame el desastre militar. En una época en la que el prestigio de las naciones es dictado por las posesiones coloniales, España demuestra al mundo que no dispone de recursos para defender sus dominios. Alfonso XIII sube al trono en 1902. En estos años, el conservador Maura y el liberal Canalejas tomarán el relevo político de Cánovas, asesinado en 1897 por un anarquista y de Sagasta, que fallece en 1903. En 1909, Maura llega al poder con un proyecto regeneracionista. Promulga leyes que pretenden aliviar las tensiones sociales e intenta eliminar la corrupción del sistema electoral. El envío de tropas catalanas a Marruecos tras un ataque a Melilla provoca en Barcelona la semana trágica. Lo que empieza como una protesta pacífica se convierte en una violenta revuelta al declararse el estado de guerra en la ciudad. Los insurrectos levantan barricadas y arrasan conventos e iglesias. El ejército acaba con la revuelta y entre las víctimas de la represión se cuenta Frances Ferrer y Guardia, cuyo fusilamiento provoca fuertes protestas que conllevan la caída del gobierno Maura. El liberal Canalejas protagoniza el último intento también fallido de regeneración del país e integración de las clases obreras. Su ley del candado, por la que limita la creación de nuevas órdenes religiosas, también queda en nada. Muera en 1912, tiroteado por un terrorista en la Puerta del Sol de Madrid. El estallido de la Primera Guerra Mundial marca el desarrollo del país pese a la neutralidad declarada por Alfonso XIII. La opinión queda dividida entre los partidarios de los alemanes, iglesia, ejército y conservadores, y los partidarios de los aliados, liberales, republicanos y socialistas. Los primeros años del conflicto, con una España neutral comerciando con los dos bandos en guerra, son una etapa dorada para la actividad empresarial, en los que se pasa del déficit al superávit comercial. Entidades como los bancos de Santander, Bilbao y Vizcaya acumulan grandes beneficios. Sin embargo, la guerra desestabiliza la economía al desorganizar el mercado y provocar un alza de los precios. La consecuencia social de esto es que los salarios reales descendían. Si estaban subiendo los precios de los productos de primera necesidad, los salarios de los obreros cada vez podían comprar menos cosas. De manera que la calidad de vida de los trabajadores empezó a descender aceleradamente como consecuencia de la inflación y esto provocó una situación de malestar y de descontento. Un malestar y un descontento social que además se vieron exacerbados por el contraste con el enriquecimiento rápido de los empresarios en la misma época. Un enriquecimiento debido precisamente a los buenos negocios que se podían hacer por la situación de guerra, a unos beneficios extraordinarios que se acumulaban de manera rápida y que en gran medida eran orientados hacia gastos de ostentación, gastos suntuarios que verdaderamente provocaban un contraste agudo con la situación de la mayoría de los trabajadores. La conflictividad social aumenta vertiginosamente. A ello se suma la situación en Marruecos donde un levantamiento de las tribus del Rif dirigidas por Abdelkrim desemboca en el desastre de Anual con un balance de más de 8.000 muertos. El ambiente social muy agitado y la crisis abierta por la catástrofe de Anual propician en 1923 el golpe de estado del general Primo de Rivera que el rey acepta. El orden público de estos años impuesto por la mano dura del militar y con restricción de las libertades se ve acompañado de una favorable coyuntura económica internacional. Primo de Rivera como muchos otros dictadores a lo largo de la historia sintió la necesidad de legitimar su poder mediante realizaciones materiales espectaculares ya que no podía legitimar el poder ni por las urnas ni por la constitucionalidad o legalidad de la forma en que él había accedido al gobierno. De manera que intentó ofrecer a cambio de ese pecado original esa falta de legitimidad de origen de su régimen ofrecer a la sociedad española un balance de realizaciones materiales especialmente en el terreno de las obras públicas que no admitiera discusión. El resultado es más de 5.000 kilómetros de carreteras numerosos embalses y un sustancial avance en la electrificación del país. En esta época se crean dos importantes monopolios la Compañía Telefónica Nacional de España con mayoría de capital norteamericano y CAMSA con una importante participación estatal. Por otra parte la campaña que sigue al desembarco español en Alucemas logra la pacificación del protectorado español en el norte de África. Las campañas de Marruecos tienen otro efecto la rápida promoción de un grupo de jefes militares los africanistas a los que Alfonso XIII se muestra muy unido y que desempeñarán un papel decisivo en la historia de España. Entre ellos se encuentra Francisco Franco Muchos intelectuales como Unamuno están en contra de la dictadura y del ambiente represivo que vive España. Me ahogo me ahogo en este albañal y me duele España en el cogollo del corazón. Sin embargo la dictadura no cae hasta que los primeros efectos de la crisis económica de 1929 se sumen a la hostilidad de organizaciones obreras miembros de la burguesía sectores catalanistas y grupos del propio ejército hacia un régimen cada vez más cerrado sobre sí mismo. Al caer la dictadura arrastra consigo a la corona que ha apoyado el régimen de Primo de Rivera. La restauración da paso a la Segunda República. La restauración de la Iglesia 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 de la Iglesia